Cuidar la salud de nuestras mascotas es fundamental para que estos lleven una vida sana y que podamos disfrutar de su compañía por muchos años. Es una responsabilidad que decidimos tomar al momento de comprar o de adoptar a ese nuevo miembro de la familia al que llenaremos de amor y con el que crearemos lindos recuerdos. En esta oportunidad nos vamos a centrar en los gatos y en cuáles son las vacunas que debemos aplicarles. Pero no puedo comenzar sin antes agradecer al doctor Jesús Carvajal del Centro Veterinario Mascotas, ubicado en la ciudad de Caracas, en Venezuela, quien con entera disposición y amabilidad nos proporcionó toda la información que conocerás a lo largo de este programa. Y ahora sí, ¿estás listo para conocer qué vacunas debes aplicarle a tu gato y así evitar enfermedades o momentos desagradables? Entonces no te vayas porque en los próximos minutos el ente dice cómo hacerlo. 1. Visita al veterinario. En las primeras seis semanas de vida de tu gato, llévalo al veterinario ya que es el momento ideal para realizar los primeros controles y se comenzará a formar el vínculo entre el felino y el que será su médico. Allí ese profesional te indicará cuáles son los pasos a seguir con respecto a la salud de tu mascota. Lo examinará, revisará su pelaje, sus ojos, orejas, dientes y lo desparecitará para preparar el sistema inmunológico. Esto también aplica para los casos de adopción, donde lo más probable es que desconozcas la edad del felino, pero al efectuarle una revisión general, el veterinario será capaz de darte un aproximado y le realizará los exámenes pertinentes para confirmar si está sano y si no es portador de ninguna enfermedad. De esta forma, para ambos casos, se determinará el mejor momento para dar inicio al ciclo de vacunas. 2. El objetivo de las vacunas es combatir enfermedades graves que en algunas circunstancias puede dejarle secuelas o en un escenario más grave causar la muerte de tu mascota. Son sustancias que al ingresar al organismo de tu gato producen anticuerpos necesarios que impiden la propagación de enfermedades. Para comenzar, la primera vacuna que debe ser aplicada a tu gato es la trivalente o también conocida como triple felina. Es una de las más importantes pues protege a tu gato contra tres enfermedades al mismo tiempo. La panleucopenia felina o el moquillo, la rinotraqueitis y la calisivirosis. Esta debe ser suministrada a partir de los tres meses de vida de tu felino y requiere ser reforzada a los 21 días. Posteriormente repetirás la dosis solo una vez al año según las recomendaciones del doctor Jesús Carvajal. 3. Ten en cuenta otras vacunas. Existen otras vacunas consideradas optativas que le puedes colocar a tu gato, pero esto va a depender de algunos condicionantes específicos y del criterio de tu veterinario. Por ejemplo, si vives en una casa y tu gato suele salir y relacionarse con otros gatos o animales, es fundamental que lo protejas vacunándolo contra la leucemia felina, ya que si no la posee y tiene acceso al exterior, la posibilidad de que otro gato lo contagie es mayor, trayendo consecuencias fatales para la vida de tu mascota. En cambio, si la situación es diferente y vives en apartamento y el contacto con otros animales es bajo, entonces con la vacuna trivalente será más que suficiente para protegerlo. Al igual que la triple felina, esta vacuna se le puede colocar al gato a partir de los tres meses y aplicar un refuerzo pasados los 21 días. 4. No olvides que también es de suma importancia consultar las leyes o las normas sanitarias del país donde resides para conocer qué vacunas son obligatorias y qué otras son opcionales para tu felino. Todo esto con la previa consulta de tu veterinario para saber qué es lo más adecuado para tu mascota. Muchos países, más que todo de la Unión Europea, exigen que los gatos posean la vacuna contra la rabia, siendo este un mecanismo de protección tanto para que no contraiga la enfermedad como para que no la propague. 5. Prepárate para posibles eventos secundarios. La administración de vacunas trae consigo ciertos riesgos o molestias que probablemente podrás presenciar en tu gato a horas o a días de que estas dosis ingresen a su organismo. Entre los efectos secundarios más frecuentes se encuentran la inflamación y molestia en el punto de inoculación, somnolencia, pérdida de apetito, inactividad, fiebre, estornudos, vómitos o diarrea. Debido a esto, es fundamental que te asesores con el médico veterinario y le hagas saber todas las dudas que tengas para que te oriente y actúes de la manera más inmediata y correcta posible al notar cualquier anomalía en tu mascota. Convivir con un gato te proporcionará diversión y felicidad diaria, pues a pesar de ser independientes también resultan ser muy juguetones y cariñosos, perfectos si tienes niños en casa. Cuida, ama, protege y bríndale lo mejor a tu mascota. Verás como ella te lo retribuirá con su compañía y con un amor inmenso. Nuevamente quiero extender mi más sincero agradecimiento al doctor Jesús Carvajal del Centro Veterinario Mascotas por dedicarnos su tiempo y permitir que todo nuestro equipo pudiera recopilar la valiosa información que te hemos proporcionado. Acá te dejo sus redes sociales para que sigas de cerca su trabajo y aclares también todas tus dudas. Recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos a los que creas que les es valiosa esta información, suscribirte a mi canal y darle un me gusta si disfrutaste de este contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cada vez que publique un nuevo vídeo. Nos vemos pronto, chao. ¡Gracias!